Y, en fin, vamos a proceder a dar estas placas de arrepentimiento a empresas que siempre están ahí, que no hace falta que se les pida, y mucha más que hay también, que si se nos ha olvidado esta vez, le daremos en posteriores celebraciones. Dime, por favor. Grupo Trocadero. Taberna de Alarmardero. Si podéis subirnos a uno de nuestros bravos. Restaurante Gamonal. Fuerte de Nahueles. Restaurante Nuevo Reino. El orden es que le vamos a llamar, así que van a estar recogiendo a las placas. Gracias. 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 Hoy asistimos a la entrega de premios reconocimientos de protección civil a empresarios, a cuerpos también, del cuerpo de protección, y, bueno, son muchos los premios que se han otorgado, y medallas también. Y, bueno, nosotros es grato felicitar al señor Romero, un gran empresario, y que también que se le conceda, pues, esta placa de reconocimiento, ¿no?, a tu labor por ayudar, ¿no?, también siempre estás ahí, ¿no? Pero por mucho, por mucho que ayude uno a esta protección civil, ellos sí que nos ayudan. Ellos están todos los actos, están todos, y hay que agradecer a la protección civil lo que están haciendo en Marbella, porque no hay un evento que no esté protección civil, y gente que no gana dinero porque lo hacen totalmente gratuito, y cómo se portan, lo bien que se portan, los educados que son todos, y para mí protección civil en Marbella es un símbolo de lo que es tener humanidad y ser buena gente. Bueno, es muy importante, tú en la playa habrás visto de todo, ¿no?, ahí, pero ellos siempre están ahí, ¿no? Sí, en la playa y en todos los eventos, es que ellos están en todos los sitios, y van con esa alegría, con esa sabiduría que saben, porque están muy preparados, está igual que la policía municipal de preparados, está en todos los actos que lo llevan, muy bien, muy bien. Yo, desde aquí, a todos los mandos, y más a los voluntarios, un agradecimiento como ellos no pueden pensar que yo lo agradezco. Pues enhorabuena, una vez más, Pepe, ese reconocimiento que llevas ahí a tu placa, y de verdad, gracias por atendernos siempre. Gracias, guapa.